Inicia Como sabemos que estamos en el año de la singularidad Vamos a seguir haciendo oración Podemos decir que en todo Estamos ante ti, tu Espíritu Santo Revolidos en tu nombre Tú eres nuestro verdadero consejero La especialidad en el manejo de líderes De asom, rom, de entero, de entero Cuenta, cuenta, cuentos También es el valor cultural También se desempeñó laboralmente En distintas instituciones tripadas En nuevos cuentos de la misión Todos Somos, somos, somos ¡Soco, soco! ¡Bate, bate, soco! ¡Viva, viva! En la primera infancia 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 En la primera infancia